Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora vamos a hacer un video de un salvadoreño probando los dulces mexicanos. Vamos a dar dulcecitos mexicanos, a ver qué tal le parece. ¿Alguna vez has comido dulces mexicanos o no? Pues la verdad, yo lo he probado, pero no todos, todos, sino que los que no llevan. Los que llevan, exacto. Nosotros compramos los más comunes, los que venden aquí en las tienditas. Y pues vamos a empezar con el primero, Pau. Te vamos a dar uno que es popular, se llama Lucas Muecas, miren, es este. Es picocito, más o menos. Ese enano, te voy a decir algo. Eso es muy común, que en todas las escuelas, ya sea primaria, de primaria, los niños, o sea, lo aman, Luis. Lo amamos demasiado. Sí, porque nos gusta mucho. Es muy común, es como una... Es como paletita. Oh, paletita. Sí, nomás que... Mira, es una paletita. Tú lo chupas y adentro hay polvito. Es un chilito. Haz de cuenta. Nano, la primera chupada que le vas a dar, dásela, pero no cuenta. La primera chupada va así. El saliva completa. Qué rico. Y de ahí, vuélvela a tapar. Y ese es el polvito. Y bátela. No pica, ¿eh? Nomás lo único que sí, yo siento que va a estar un poco agrio. Ajá, un poquito agrito. Porque es como limoncito y salsa. Pues como dice, para hacer un Muecas. Ajá, es muy popular. Es como muy ácido, sinceramente, ¿verdad? Ajá. Sí, es como ácido. En esa mano, fíjate que lo que yo hacía con eso, la mordía. Para que la de pura cualquiera, ¿verdad? Y pues ese es el número uno. Ahora enseña el dulce número dos, Paul. Ajá. A ver, ¿cuál es? Primero, Mario. Antes de pasar al número dos, ¿qué tal te pareció? Ah, de verdad, de verdad. Para estarlo vendiendo en la escuela, sí está entretenido. Y para que le dure más a uno. Ajá, exacto. Porque me imagino que las primeras mordidas se siente así como pique. Ah, el pique raro, exacto. Ajá, porque no está bien la mida. Pero ya ves que cuando tu cuerpo, tu boca, agarras todo el saborcito de los picantes, me imagino que va a estar bien rico. Así que el uno al diez le doy un su nueve. Ajá. Bueno, está bien. Buena calificación. Fíjate, le gusta lo acidito, ¿ah? Ajá, le gusta que pique rico, dijérale. Y pues, Paul, vamos ahora sí al número dos. Ah, el número dos, nano. A ver, enséñanos el detalle. Este se llama Lucas. Es de la misma marca, Mario, pero es muy común. Es que esa marca tiene muchos dulces. Miren, esa es Lucas Gusano. Es de mango. De hecho, dice el nombre... Enchiledita. Enchiledita, enchiledita. Ah, pues dale, pero solamente lo abres así. No sé cómo se abre. A ver, dámelo. A ver. Ahí se molestó. Tengo mucho que tengo modulos mexicanos, nano. Se me hace que se abre de aquí. Ahí está, ahí está. Y haz de cuenta. Chúmpele. Es como un chorrito, un liquidito. Ah, sí. Eso es chúmpele. Ajá. Dale un probón ahí. Dale un probón. Nomás poquito, si quieres. Una gotita. También los niños lo aman. ¿Sabes? Bueno, es como tipo chamoy, puede ser, ¿no? Oh, sí. Pero liquidito. Ajá. Incluso vende varios sabores. Está como entre bien acidito. Ajá. Me imagino que así va a ser, güey. Ajá. Sí. Ajá, le presionas. Por eso viene como sponge, así. Ajá. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué tal te parece? Este está un poquito, está mejor la paleta. Sí está rico ese, también se llama un 9. Está bien. Es que es la misma marca. No, por estar aquí con mexicanos, debes de dar un 10, ¿eh? No te preocupes. No, no, es que no damos un 10, ¿sabes? No lo he dicho, lo que es la realidad. Ahora, Nano, te vamos a cambiar un poquito de sabor. No te vamos a dar chilito, sino que te vamos a dar algo dulce. Ajá, algo para diferenciar. Este es una oblea en cajeta. Trae cajeta dentro realmente, es oblea. Ajá. Mira, ahí lo puedes ver. Esto es muy común, Nano. Pues la verdad, solas saben ricas. Nomás que a esto le agregan cajeta dentro. ¿Sí sabes qué es la cajeta, no? No, no sé. ¿No sabes qué es la cajeta? No sé qué trae. ¡Guau! ¿A vos no sabes? No sé. Lo que trae adentro es cajeta, pruébalo. Yo sinceramente siento que te va a gustar porque es dulcecito, ¿no? Es realmente picante. Es muy rica la verdad. ¡Oh! Sabe buena esa. Es como leche condensada. Ah, exacto. Es similar, pero no es leche condensada, sino cajeta. Muy rica. ¿Sabes? Esa sí es dulce realmente, porque nosotros le decimos dulce, pero aquí estamos acostumbrados. El chilito. Ah, picantito. Ese sabe rico. Sinceramente me gusta mucho este. Yo lo voy a molerar. A ver si esto no quiero. ¿Cuánto le das, Nano? En lo que yo lo muerro. Si se lleva el 10. Sí, es que es dulce. Miren, chulada. Y el saborcito bien rico. También tiene el pan. Está bien cubrito. Sí, está bueno. O sea, está excelente. Ese sí es dulce dulce, ¿verdad? No ha sido. Siguiente dulce, Paul. Algo diferente. El dulce va en la siguiente. Este se llama pulparindo. Literal, es como una pastita. Se le puede decir. Pero de tamarindo. Pero de tamarindo. Es tamarindo. Es tamarindo. Trae un poquito de chilito. Ah, es chilosito. Pero está rico. Este sí es dulce. Es más dulce que los anteriores que has probado. Sí, nada. Este sí es muy popular en todas las fiestas, eso. Sí. Este lo dan en... En todas las piñetas de México. Es que aquí a los niños nos acostumen de chiquito a comer chile. Así mero. No, no pica, sino que es tamarindo. Es como tamarindito, un poquito picocito. ¿Y te gusta? ¿Está rico? Sí, es bueno. Es muy rico. El sabor de ese, al final de cuentas, después que tú lo muertes y lo pruebas, está bien deliciosa. Sí, sabe rico. A ver, tamarindo. Y tampoco está así como que digamos picoso, picoso. Bueno, no, es... Esto le dio 9.50. Ah, también. 9.5. Nano. Buena, buena, buena puntuación le dan. Muy buena puntuación. Entonces, le voy a dar un dulce suave. No le voy a dar picocito. Este es muy popular. Y es sagrado, no lo aplastes. Y representa mucho a lo que es México y lo fabrican en Guadalajara. Exacto. Es muy popular en todo México. Y, pues, es el mazapán. Exacto. Este es el famoso mazapán. Viene hecho de nuez. Es de mis preferidos. Es de cacahuate, Mario. Ah, ¿es de cacahuate? Exacto. Entonces, no es de nuez, me equivoqué. Entonces, me confundí todo el tiempo. Hace cuenta que eso lo hace. Pero, mira, te voy a contar algo. Sí, es muy popular. Antes de que lo estrapes, cuídalo mucho así. No lo aplastes porque es muy sensible y se desbarata. Lo tienes que abrir así. ¿Te vas a abrir este descueste de lo que a mí me dijeron de ser? ¿De qué? A ver, a mí yo conocí nada a una muchacha. Mexicana de acá. Su rectora, ¿qué me dijo? De que si yo abría eso con la boca, es porque la persona que yo estoy pensando podría quedar conmigo. Que lo abres porque eso se destruye. Ah, si no se destruye. Exacto. Sí, es que es muy sensible. Es lo que tienes que abrir de poco a poco, así como va, porque se te puede deshacer. Es muy duro. Es muy sencillo. Es igual que lo que quieras de probar. Pruébalo, exacto. Ah, exacto. Ah, no. Mira, si lo supo abrir completo. ¡Wow! No se desbarató. Dale una mordida nomás para que vean. Es muy rico, la verdad. Ese es muy rico. Ese lo hacen con aguante molido. Muy tradicional. Con azúcar glas. Ajá. Qué rico. Ajá. Se deben bien. Sí. Sí. ¿Qué haces? Siguiente dulce, Paúl. Este, como pueden ver, tiene la bandera de México. Este se llama banderitas, Mario. O banderillas. O banderillas. Ajá. Son muy populares. Es muy tradicional en México. Este lo hacen de coco, nano. Es como una tipo cocada. Ajá. Están 100% verificados por nosotros. No te vamos a envenenar. Entonces, fíjate, te voy a decir algo. Esos son los que le encantan a Nayeli. Ajá, exacto. Incluso cuando ella vino, se llevó paquetes y paquetes de banderillas. Se ven bien. Qué rico el coco. Sabe rico, ojo. ¿No es? Sabe rico. Muy rico. La verdad, sí, sabe rico. Cuando tú lo mordes, se siente una... O sea, se disfruta cuando tú lo mordes. Sí, claro. Exacto. Sí, la verdad. El sabor a coco, aunque se vea así. Exacto. El sabor a coco. Sí, el sabor a coco. Sí, el sabor a coco. Sí, el sabor a coco. Sabe rico. Es cocada. Más que nada, lo que lo hacen los colores, pues son los colorantes. Pero... Pero sabe rico. Es demasiado rico. Ok, Paúl, siguiente dulce. Que se llama Luca Bombasso. Miren. Luca Bombasso. Fíjate, Mario, que ese también es muy típico. Como te digo, Nano. En todas las escuelas. Como pueden ver, aquí hay como una tipo cuchara. Enseñales por adentro. Ah, ya está. Una tipo cuchara y adentro trae una gomita, lo que es un chicle aquí en México. Prueba algo. Wow. Chiloprubo está delicioso. Pero te falta la bolita. Mueve la bolita, es un chicle. ¿Cómo lo conoces usted de un chicle? ¿Como chicle? Ah, exacto, chicle. Exacto. No suele ser chicle. Luca, este chicle le quita el sabor. Sí, exacto. Te da un sabor mejor, pero... Dale, 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 para que pruebe, Nano. ¿Es más rico? Sí, la verdad es así. ¿Cuánto? ¿Un 10? ¿Un 10 también te gustó? Ah, Nano. A ver, vamos a meterle el dedo para probar ya. El siguiente dulce, Nano, es muy popular también en lo que es todo México. Hagan de cuenta que estos son los escuincles, los famosos escuincles. Fíjate, fíjate, también les quiero explicar que hay demasiados sabores. Ah, sí, hay de mango, hay de a sandía, de todo, pero son como gomitas. Lo que les quería comentar, Nano, y a ustedes, ya dan de cuenta que este es el 100% original. Es el primerito y es el de sabor. O sea, las gomitas tienen un pequeño sabor a sandía enchilada, así se le llama. Pero sabe rico, claro. Pero sabe muy rico. Lo abres y aquí está la gomita, pero nosotros los mexicanos le echamos esa salsa encima. Ah, la chilita. Es que primero prueba uno. Se parecen como la lombrizia de El Salvador. La cana de la tierra. Ah, exacto. Exacto, pero saben ricas. A mí sí me gustan los particular. ¿Deliciosas? Así es rica. Un 9. Un 9 o algo así. Un 9, así sola. Ya con chilito, pues todo el mundo quiere echar chileno, echen mucho igual. No, pero sí le va a gustar. Vamos a ver. Así se prepara aquí en México. Porque un salvavilla que así no come picante, sinceramente. No, no, eso es cierto. ¿Tiene razón? A ver, pruébalo. Dale, dale, sin miedo. A ver, yo no he probado. A ver, yo tampoco soy nuevo. No es picoso. No, no. No es picoso. Pero ¿qué tal te parece con chile? Le das un puntaje más alto o un poquito menos. Puedes dar un puntaje menos. No, 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 no. ¿9? No, no, no. Ah, está bien. Está bien. Me parece bien. Ahora sí sigue uno de los dulces más famosos de todo México. Sí, yo siento que es como que representa a México, ¿verdad? Ah, exacto, mi gente. Sinceramente, todo el mundo lo conoce. Sí, todo el mundo es mexicano. Yo siento que todo el mundo se lo ha ganado en las famosas piñatas de aquí de México. Y ahora sí saben muy ricos. O fácil, se han peleado cuando ya caen los dulces. Sí, a veces más peleamos. Y a veces lo malo, que están bien pequeños. Y a veces cuando están grandes, dices, ¡ah, qué chido que va el tan grandote! Ah, pues es este. Y te los voy a mostrar que es el pelón pelorrico. Este es el más famoso. Bueno, es muy famoso y representa mucho a lo que es México. A lo mejor todos los que están viendo este video conocen el pelón pelorrico. Y tú de seguro sabes comer un pelón pelorrico, ¿no? Sí, sí, no. ¿No? Ah, bueno. Sí lo he probado ya, pero... Lo que vamos a hacer... Ya hace tiempo. Lo que vamos a hacer es abrir esta, la tapita y... Y Mario. Ajá, exacto. Y después le va a empezar a crecer el pelo. Así mero, así. No más que se llama... ¿Sabes por qué se llama pelón pelorrico? ¿Por qué? Porque pues está pelón cuando lo abres. Y ya nomás lo exprimes y sale su pelo. Y sabe rico. No es solo ese sabor, sino que hay... Sí, hay varios. Exacto, hay varios. Hay de mango, hay de varios. Pero ese es el original. Yo creo que... Este obviamente siempre me ha gustado. Nano. Y a este siempre le daba yo un 10. ¡Oh! Ahí está. ¿Sabes un truco que hacemos los mexicanos con ese dulce? Yo siento que tú no lo sabes. No. Ya que se acaba todo, mira. Así sabe. Yo la mano, ay, de vera. Y esto, pues lo chupas como cabecita. ¡Oh! Así. De todos los que probaste, ¿cuál fue tu favorito? Sinceramente, de todos. Y este. Ajá. La redondita. ¿La oblea? La oblea. Y la otra que le dure. ¿Este? ¿Mueca? Ah, no, el otro. Este. Ajá. Este. Este y pues la banderita. Ah, ok. Me parece muy bien, Nano. Así que Mario, esperemos les haya gustado el video. Y dejen su like. Suscríbanse. Activen la campanita. Y vayan a seguirnos a Facebook, que queremos llegar a 10. Y también píganos las cuentas de Instagram. Y vayan a seguir a Nano Nano en su YouTube. Para que vayan a seguir a todas las páginas. Y pues Mario, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!